Y este año se van a tomar exámenes en 18 establecimientos secundarios. A este número hay que sumarle la Escuela de Minas y también un Colegio de Libertador General San Martín. Además, los exámenes van a ser entre el 4 y el 5 de diciembre y van a comenzar con la materia lengua, luego sigue matemáticas. Pero vamos a ver cuál es la demanda en estos establecimientos donde se toman exámenes y aquí tenemos para mostrarles el ingreso a primer año. El Colegio Número 1, Teodoro Sánchez de Bustamante, mantiene el número de preinscriptos. De todas maneras, tiene 570 y las vacantes son 160. ¿Qué pasa con el Colegio Número 3, Éxodo Jugenio? No, aumentó la demanda, tiene 365 preinscriptos y una vacante de 140. La Escuela Normal, Juan Ignacio Gorriti, mantiene el número de preinscriptos, 320. La vacante es de 175 alumnos. Las técnicas, la Escuela Número 1, Escolástico Cegada, mantiene la demanda, 402 preinscriptos y las vacantes, 220. ¿Qué pasa con la técnica Número 2, Profesor Raúl Salazar? Aumentó la cantidad de preinscriptos, 264. La vacante en este establecimiento es de 200. También está la Escuela de Comercio Número 1, que va a tomar exámenes. El Centro Polivalente de Arte, Profesor Luis Alberto Martínez, tiene una vacante de 180. Esto es en cuanto a nuestra ciudad. ¿Qué pasa en la ciudad de Palpalá? El colegio Número 1, Domingo Sarmiento, mantuvo la cantidad de preinscriptos, 240, y la vacante de este colegio es de 140. La Escuela Técnica Número 1, General Sabio, mantiene la cantidad, 229, de alumnos interesados en inscribirse, y la vacante es de 175. En Ciudad Perico, bajó la demanda de preinscritos en la Escuela de Comercio Número 1, José Manuel Estrada. El cupo es de 250. La Escuela Técnica Número 1, Humberto Samuel Luna, mantiene la cantidad de alumnos preinscriptos, 220. Toma exámenes porque tiene como vacante 160. En la ciudad de San Pedro de Jujuy, están estos dos establecimientos donde se toman exámenes, la Escuela de Comercio José Ingenieros y la Técnica Número 1, Coronel Álvarez Prado. En Libertador, en estos tres establecimientos se toma examen de ingreso. Escuela Normal, General San Martín, Escuela Agrotécnica Número 4, la Escuela Técnica Herminio Arrieta, que es el establecimiento privado que le decía al comienzo de este informe. En Monterrico, el Colegio Secundario Número 36 y la Escuela Técnica Número 1, también toman exámenes. En El Carmen, Escuela de Comercio Número 2, 27 de abril. En relación al año pasado, este año no van a tomar exámenes en el Colegio Número 2, Armada Argentina. En la Escuela Técnica Número 1, General Aristóbulo Vargas Belmonte, tampoco, ni en la Escuela Normal de San Pedro de Jujuy.